...veneno y ya lo he puesto de pecho, porque no le va a hacer palma de pecho, y al final pierda, porque es lo que va haciendo adelante, ¿eh? A mí lo que más le hace es cuando me ponen con los brazos, y tiene, a cuatro o cinco alrededor de, y a cuatro, de planta cara. No sabía, no, ¿por qué no le hagan? Sí, ¿cohe sabía? Macca. Macca.